Este viernes, al menos seis alcaldías reportaron caída de ceniza del volcán Popocatépetl. Se trata de Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa, Tlahuac, Milpa Alta y Xochimilco. Salud presentó la nueva Cartilla Nacional de Salud para menores de 0 a 9 años. Abordará temas como el daño que causa el tiempo frente a las pantallas. Dos bandos rivales de presos riñeron en el reclusorio norte Ciudad de México, lo que provocó una fuerte movilización policiaca. Ocho personas resultaron heridas. Recuerda que en todos los estados de la República ya puedes sacar tu acta de nacimiento en línea. El precio depende de cada entidad. El aspartamo, edulcorante artificial usado en refrescos y productos alimentarios, es posiblemente cancerígeno, indicó la Organización Mundial de la Salud. Consulta más noticias en www.unotv.com